En directo desde Murcia, en la Gran Vía, en esta manifestación del 1 de mayo, manifestación por el Día del Trabajador, en la que han confluido dos manifestaciones, la marcha, tercera marcha contra el paro y la precariedad de los colectivos No Más Precariedad y la marcha de la dignidad en Murcia, que ha tenido lugar desde las 10 de la mañana hasta hace un momento, partiendo desde el paso a nivel de Santiago del Mayor, desde las vías, y coincidiendo aquí, en la Gran Vía, con esta manifestación, en la que está siendo encabezada por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, Uso, y también por la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ahí podemos apreciar a Joaquín Sánchez, portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Murcia se mueve, Murcia no se parte, y esta lucha por un empleo digno, esta lucha por los derechos de los trabajadores, cada año se hace más necesaria. Si alguien lo duda, yo creo que ya a estos tiempos es difícil de dudarlo, pero si alguien lo duda, tiene que hacérselo mirar, con cariño, pero... aquí podemos ver tiempo de ganar, igualdad, mejor empleo, mejores salarios, pensiones dignas. Estamos en la Gran Vía, en Murcia. Insisto que a las 10 de la mañana partió de las vías del Paso Nivel de Santiago Mayor, el último tramo de la marcha contra el paro y contra la precariedad, la marcha por la dignidad y que ha confluido con esta manifestación en la Gran Vía que tiene lugar cada año, cada año por esta fecha, como sucede en tantísimas ciudades aquí en España. Saludos a las personas que estáis ahora ahí en directo, José Luis, Aurora, Nuria, Eva, y tantísimas más personas que estáis ahora ahí en directo, también después en diferido. Es importante ver que la gente se mueve, ¿no? Hoy es un día de puente, bueno, de calle de puente, hoy festivo, donde muchas personas también aprovechan para descansar, para desconectar, ¿no? Cuando tienes un trabajo precario, pues también necesitas momentos ociosos y quien no lo tiene, pues tiene muchos más momentos ociosos. Pero estamos en unas fechas en las que es muy importante luchar por los derechos, por recuperar los que nos han quitado y luchar para que se mantenga los derechos que ya se han obtenido. Esta marcha es la marcha por el Día del Trabajador, Juan, que tiene lugar cada año, en la que se reivindican los... pues que se respeten los derechos de los trabajadores y que, además, pues cada año están siendo más vulnerados aquí en España, ¿no? Aquí los contratos son cada vez más precarios. ¿Precarios qué significa eso? Pues significa, por ejemplo, que te hacen contratos que duran una semana, te lo renuevan cada semana, o contratos que te lo renuevan cada día, o te hacen un contrato de dos horas diarias y luego estás trabajando ocho o más. Es decir, hay muchísimas formas para hacer que el trabajador viva unas condiciones laborales nada dignas, ¿no? También obligar a la gente a que, en lugar de contratarla, esté trabajando todo el tiempo para una empresa siendo esta persona autónoma, pagando su autónomo cada mes y, sin embargo, estar trabajando de forma plena para una empresa, igual que lo estuviese otras personas en plantilla, eso sí, pagándose ella misma la seguridad social y teniendo, pues, las diferencias laborales que tiene, que son abismales, una persona en plantilla con una persona que trabaja por cuenta propia, ¿no? Que aquí en España eso es, están bastante abandonadas estas personas, personas autónomas. Hay que recordar que, salvo excepciones de alguna manera, el pago de la cota de autónomo vienen a ser unos 300 euros al mes, teniendo en cuenta el empobrecimiento que está habiendo en España en los últimos años, eso es una barbarie, eso es una cantidad que se hace muy difícil para muchas personas. y es importante dar visibilidad a estas protestas, ya sean unas protestas unas protestas periódicas, como es esta, ¿no?, que se produce cada año, así como otras protestas que se convoquen debido a injusticias puntuales, ¿no?, porque esto además, esto además, hay personas que durante años han considerado que no había razón alguna para movilizarse, ¿no?, y ahora se están dando cuenta de que durante aquellos tiempos se estaban produciendo y se estaban cociendo todas las desigualdades sociales y laborales que ahora se están padeciendo y se están sufriendo. Hoy es el día donde el protagonismo también, pues, lo tienen los sindicatos, en este caso los principales sindicatos, aquí en la cabecera, pues, está UGT, comisiones obreras y la USO, y este año con las proclamas de ganar en igualdad mejor empleo, mayores salarios y unas pensiones dignas. Es tiempo de ganar. Primero de mayo, fiesta del trabajo. Desde comisiones obreras y USO te invitan a sumarte a la gran fiesta de los trabajadores. Queremos empleo decente a jornada completa de empleo definido y no un trabajo de miseria. La Unión General de Trabajadores, comisiones obreras y la Unión Cítica Obrera te invitan a participar en el primero de mayo. y la Unión Cítica Obrera y la Unión Cítica Obrera no podemos permitir que después de trabajar toda la vida nos lleven al final de nuestra vida ahora al desempleo y nos quitan la protección y nos quedan pensiones del centro. No podemos permitir que después de trabajar, de nuestra vida ...aquí podemos ver, hemos podido ver esa panorámica de cómo se encuentra la Gran Vía, todavía alcanzando la Plaza Santa Isabel... ...y no vamos a ver el final, pero diría que todavía por la Plaza de la Fuensanta sigue quedando gente... ...ahora después veremos las dimensiones que está teniendo esta manifestación... ...insisto en la importancia de demostrar estas realidades... ...de que la gente lucha cuando toca y cuando no toca... ...según el calendario pues también lucha, de hecho en Murcia ya llevamos... ...232 días hoy, llevaremos 232 días de protestas continuadas... ...porque están partiendo Murcia en dos, con un muro... ...y además es importante porque lo que no se ve no se... ...no existe, ¿no? Y luego esto puede ser apenas unos segundos en una televisión... ...y eso le resta importancia, ¿no? Es importante comunicarlo también a pie de calle... ...en tiempo real, de ciudadanos a ciudadanos... ...que seamos la gente, la que informa a la gente... ...para que quien no venga, quien no haya podido venir o quien... ...por el motivo que fuese, no se encuentre en este lugar... ...comprenda que sí hay personas que hacen un esfuerzo en estar aquí presentes... ...aquí pues a diferencia de las protestas en las vías... ...aquí pues hay reivindicaciones también... ...con banderas de cada colectivo que está participando... ...o de parte de esos colectivos... ...lo cual pues tampoco debe suponer molestia alguna, ¿no? ...aquí sobre todo lo importante y el foco... ...debe estar en la lucha por los derechos laborales... ...los derechos humanos... ...porque con el tiempo hemos ido normalizando... ...el empleo precario, lo hemos ido normalizando... ...viéndolo como algo que forma parte de... ...del panorama laboral... ...y del que nada se puede hacer contra este, ¿no? ...y sí se puede... ...evidentemente no quieren que creamos que... ...que sí es posible... ...y por eso pues... ...nos distraen... ...de... ...diversas formas... ...y nos desmotiva... ...también pues para que consideremos que... ...movilizarse es de idiotas... ...y movilizarse no es de idiotas, ¿eh? ...idiotas habrán en todas partes... ...y en España pues hay personas que tienen claro... ...que podrán estar paradas... ...pero lo que no van a hacer es estar quietas... ...y no por estar sin empleo... ...van a estar quietas y resignadas... ...y luego también hay personas... ...que pese a tener unas condiciones laborales lamentables... ...trabajar... ...mustísimas horas... ...para apenas obtener un dinero... ...que le permita sostener una vida digna... ...aprovecha el tiempo que le queda... ...libre o se lo quita de sueño... ...o se lo quita de vida social... ...de vida personal... ...individual, particular, familiar... ...para luchar... ...por sus derechos... ...y por los derechos de las otras personas... ...porque quien lucha... ...lucha por los derechos de las personas que luchan... ...y por los derechos de las personas que no luchan... ...luchan por todas esas personas... ...así que por lo menos... ...si una persona no quiere luchar... ...al menos que... ...no perturbe a quien sí lo hace... ...por lo menos eso, ¿no? ...si una persona no quiere sumar... ...pues por lo menos que no reste, ¿no? ...y si no quiere multiplicar... ...pues por lo menos que no divida... ...pero bueno... ...al final... ...por más que haya gente que reste... ...por más que haya gente... ...que divida... ...quienes luchan... ...por los derechos... ...de la gente... ...siempre les acabarán saliendo las cuentas... ...porque esto es un esfuerzo... ...es un esfuerzo que... ...cada persona... ...ahora a quien pues... ...que no lo haga así, pero... ...que cada persona lo hace... ...porque ella quiere... ...porque ella quiere... ...es como la persona que... ...escala... ...montañas... ...de más de 8.000 metros de altitud... ...pues porque le da la gana... ...y ya está... ...le gusta... ...sufre... ...si... ...tiene hipotermia... ...y... ...se le congelan los dedos... ...pues... ...se fastidia... ...y sigue... ...subiendo montañas... ...pues aquí pasa lo mismo... ...¿no?... ...quien lucha por los derechos humanos... ...pues también tiene sus momentos... ...de agotamiento... ...de cansancio... ...pero aún así... ...sigue... ...luchando... ...cada... ...cada día... ...sigue luchando... ...cada día... ...pese a las inclemencias... ...aunque esas inclemencias... ...sean mediáticas... ...sean sociales... ...sean políticas... ...todos los índices dicen... ...que somos el país... ...que más grande en Europa... ...y sin embargo... ...tenemos los sueldos más bajos... ...es incontenible... ...no lo podemos permitir... ...1 de mayo... ...tiempo de ganar... ganar igualdad... ...comisiones sobre 당... ...y de Unión divide visible a los secretarios... ...credarios a Santos... ...lo podemos permitir... ...t texto... ...me montre cómo podrá días... ...es tiempo de ganar... ...ganar igualdad... ...ganar... ...debol del mar... ...ganar... ...mayores a años... ...ganar... ...redições... ...aclar en el principio de su worse... ...die por dejar que... ...die... ...debol de poder aquellos... ...comationales... ...donde conseguimos las claves... Estamos ya llegando A la plaza de la Glorieta Estamos ya llegando Al final de la Gran Vía Si estás en Murcia, baja Participa Comprueba que hay gente que Que lucha Estar aquí, en el peor de los casos No tiene efectos secundarios negativos Y en el mejor de los casos Pues Estás siendo partícipe De De esta lucha Que no solamente debe ser Un día al año Sino que debe ser Cada día Hay personas que Se atreven a denunciar Las injusticias laborales Y eso le supone Un alto coste social, laboral, económico Emocional, físico Y precisamente Tenemos que Que empatizar Y solidarizarnos Con estas personas Que gracias a su Sacrificio Luego se acaban logrando Derechos que otras personas Acaban, acabamos Disfrutando Y a las que no le damos importancia Por el solo hecho De no saber Cómo fueron obtenidos Vamos a ver Vamos a ver Pregunta Buenos días Desde Comisiones Obreras ¿Cuál es la reivindicación Que el día de hoy A diferencia de otros años Centra? Bueno, desde Comisiones Obreras Creo que hoy Es un día de lucha Por distintos motivos Porque La brecha salarial Entre hombres y mujeres Se ha ido agrandando Porque Porque También El empleo Que tenemos en esta región Es un empleo Precario Es un empleo Temporal Nada más y nada menos Que un 36% Del empleo de esta región Es temporal Estamos 10 puntos Por encima De la media Nacional Porque Los salarios Hoy Son más bajos Que hace 10 años Porque hemos perdido Una década Por eso es Un primero de mayo De lucha Y de reivindicación Muy diferente Seguramente Al resto O a otros Primeros de mayo Creo que es Un punto de inflexión Para que en el futuro Empecemos a recuperar El poder adquisitivo perdido Empecemos a recuperar Los derechos perdidos Tanto en el sector privado Como en el área pública Esperemos que para el próximo año Haya Algo que celebrar Después de todas Estas reivindicaciones Que están teniendo lugar Tantos colectivos Tantos días Durante todo este tiempo Esperemos que Que el próximo año Podamos celebrar Que hemos conseguido Mantener El sistema público De pensiones Actual Garantizado Que no sea Un sistema vapuleado En función del gobierno Que tengamos En cada momento Esperemos que sea Un día de fiesta Como siempre se ha denominado El primero de mayo Un día de fiesta Porque hayamos conseguido Recuperar los derechos Perdidos Con la reforma laboral Y la reforma De las pensiones Del Partido Popular Muy bien Muchas gracias Por las palabras A ver Desde UGT ¿Cuál es lo que este año Se reclama? Bueno El primero de mayo Tiene una doble vertiente Lo primero tiene Una vocación internacional De apoyo Y de solidaridad Con todos aquellos Trabajadores y trabajadoras Que lo están pasando mal En sus puestos de trabajo Que están sobreexplotados Aquellos trabajadores Que sufren discriminación Por la razón que sea Los inmigrantes Las personas Paradas de larga duración Esto es una vocación internacional Que tiene el primero de mayo Pero en este año 2018 Yo diría que es el primero de mayo De la recuperación de derechos Necesitamos revertir esta situación En la que estamos asistiendo A un escenario Económico de crecimiento Un crecimiento también De las rentas empresariales Y por el contrario El empleo Que se está creando Es un empleo De muy poca calidad En muchos casos Un empleo indigno Un empleo precario Un empleo temporal Un empleo en el que Insiste de una manera Muy negativa Los índices de siniestralidad Un empleo en el que La negociación colectiva No es capaz No está siendo capaz De recomponer Las naves De recomponer Esas condiciones de trabajo Que teníamos Antes de la crisis Es un primero de mayo De 2018 En el que tenemos Que reivindicar Unas pensiones dignas Unas pensiones suficientes Unas pensiones Que se revaloricen Adecuadamente En el que tenemos Que reivindicar Que la reforma Del año 2013 Se derogue Por completo Porque es una reforma Que solo va dirigida A mermar La cuantía de las pensiones Con independencia De que haya dinero En la seguridad social Y con independencia De la situación actual Como esté Por eso nosotros Lo que pretendemos Es que se constitucionalice El sistema público De pensiones Para que nosotros Y las personas Que vienen después Las próximas generaciones También tengan Posibilidad de disfrutar De una pensión digna Y después Este año 2018 También tenemos que poner En valor Ese punto de inflexión Que supuso El 8 de marzo Esa reivindicación Generalizada de la sociedad En busca de la igualdad De derechos En busca de la erradicación De las situaciones De discriminación No podemos consentir Que las mujeres Ganen menos Por igual trabajo No podemos consentir Que lleven El peso específico Básico El mayoritario Del cuidado del hogar Y cuidado de la familia No podemos permitir Que las mujeres Tengan más temporalidad Más paro Y más precariedad En definitiva Tenemos que aprovechar Este primero de mayo También para insistir Y fortalecer el mensaje De la igualdad de derechos Aquí en Periscope Que estamos en directo Hay gente que está comentando De que hay que hacer Cierta autocrítica Porque de alguna manera Se ha permitido Que esto se llegue A esta situación Habrá que algún día Hacer una autocrítica Quizás también Nosotros somos Unas organizaciones Que estamos permanentemente Haciendo autocrítica Estamos evaluando Nuestros procedimientos Y somos unas organizaciones Que nos regimos Por el sentido mayoritario De nuestros afiliados Nosotros hemos hecho mucho Lo que hoy se está recogiendo En materia de pensiones O que se puede llegar a recoger Si seguimos en esta línea Lo que estamos recogiendo En materia de igualdad La necesidad de subir Los salarios En la región de Murcia Especialmente Que estamos a una distancia Sideral De la media De la media nacional Todos esos temas Son temas Que vienen De una sostenida Movilización Que estamos haciendo Las organizaciones sindicales Que podemos Y debemos mejorar Por supuesto Lo que necesitamos Es el apoyo mayoritario De los trabajadores Para que verdaderamente Podamos revertir Esta situación De discriminación Hacia los trabajadores Y de no poder acceder A ese crecimiento A los beneficios De ese crecimiento Al que sí acceden Unas determinadas Clases sociales Muy bien Pues como le comentaba A ver si esto supone Este año Un punto de inflexión Porque es que Cada año Se demuestra Que se puede ir a peor Y no sabemos Ya cuál va a ser el fondo Esperemos que este año Ya sea el último Pues esperemos que sí Esperemos que revierta La situación Y que la recuperación No llegue solo Al bolsillo De unos pocos Sino que llegue Al conjunto De los trabajadores Y que llegue Al conjunto De las familias Muchas gracias A ver ¿Sí? Monas Le he preguntado Aquí a A tus compañeros De comisiones De UGT Desde la USO Que se reivindica Principalmente En este Primero de mayo De 2018 Pues fundamentalmente Nuestra reivindicación Va Va ligada A los problemas Que actualmente Tienen los trabajadores Y trabajadoras En esta región Problemas de De precariedad En el empleo Con lo cual Pedimos Que haya Un nuevo plan de empleo Una reforma Un retroterimiento De la reforma laboral Que permita Eliminar La precariedad Que actualmente Se está dando Y que está situando A los trabajadores En unas condiciones De trabajo deplorables Otra de las cuestiones Que se plantea Es la recuperación De la negociación Colectiva Para esos sectores Que actualmente Llevan más de ese año Sin convenio colectivo Y que se han visto sumisos A cobrar prácticamente El salario mínimo Interprofesional Hablamos del convenio De hostelería Hablamos del convenio De comercio Hablamos de otros Muchos convenios Que llevan muchos años Paralizados Debido a la crisis económica Que se ha venido Padeciendo Y hablamos también De la recuperación De los salarios Salarios que Durante estos años De negociación Y a causa De esa crisis económica Se ha venido Perdiendo Poder de compra Y también La recuperación Al igual que esos salarios De las prestaciones sociales Y de las prestaciones Que se le dan A los pensionistas Esas serían Fundamentalmente Las reivindicaciones Que se traen Este primero de mayo Y como anteriormente Dicho Van vinculadas A la problemática Que actualmente Tienen Los trabajadores Y trabajadoras De la región Y también La sociedad En su conjunto Puede suponer ¿Sí? Vale Ahora regreso Venga Vamos Que van a hacer Una fotografía Con la panorámica De la cabecera Y ahora Regresamos Para Continuar Con Con la entrevista Y también Con la entrevista A Joaquín Sánchez Portavoz De la plataforma De afectados Por la hipoteca Bueno Es importante Escuchar A los diferentes Colectivos También Muy importante Los comentarios Que Que Ahora mismo Aquí en Periscope Estéis haciendo Particularmente También considero Que Que hay que hacer Autocrítica Los sindicatos Tienen que hacer Autocrítica Los tiempos Han cambiado No No se llega A la gente De la misma manera Que hace 40 o 50 años No hay que hacer Las mismas cosas Y Si se ha producido Como se ha sido Un distanciamiento De la sociedad A los A los sindicatos Pues hay muchos motivos Uno de ellos La criminalización Que los corruptos Han ido haciendo De Todo Ente Que Empoderase A la clase Obrera Eso hay que tenerlo Muy claro Muy claro Hubo una época En la que Parecía Que Que todas Que todos Todos los sindicatos Eran 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 Corruptos Y se dedicaban A vivir de las subvenciones Y ahora estamos viendo Como quienes criticaban eso Resulta que Han Se han enriquecido A base de dinero público Entonces También hay que tener Esa Cierta Perspectiva De 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 quien critica Y Bien es cierto Que en toda Organización Puede haber Corrupción Lo importante Es que Que los Corruptos No queden impunes Y que Las organizaciones Así como Fuese una familia Una empresa Quien fuese Pues haga La autocrítica Necesaria Para Poder Mantener O recobrar La confianza Que hasta Ese momento Tenía Le tenía ¿No? Estamos ahora Pasando Desde La Gran Vía A esta calle Del Plano San Francisco Vamos a continuar Con la entrevista Y seguimos Con Joaquín Sánchez Bien Te comentaba Antes que A ver si supone Esta manifestación Un punto de inflexión Y el próximo año Se puede celebrar Se puede celebrar Unos logros Obtenidos Con todas estas reivindicaciones Los sindicatos Siempre tenemos Hoy un día De celebración Pero nuestro punto De inflexión Es el día a día Tenemos claro Lo que tenemos que reivindicar Lo que tenemos que pelear Y a partir de mañana Y también Ayer Antes de ayer Es nuestro trabajo El ir cambiando Esta realidad Que no ha sido impuesta Con una reforma laboral Impuesta por un gobierno De derecha Y esa es la cuestión Que tenemos que revertir Y somos conscientes Que lo tenemos que hacer Día a día Y esperemos Evidentemente Esperemos que sea Un punto de inflexión Porque creo que hoy Se dan las condiciones De recuperación económica Para que lleven a pareja Una recuperación de derechos Muy bien Muchas gracias Joaquín ¿Qué? Estás en todo sitio Bueno Hay que colaborar En todas las luchas Yo siempre digo lo mismo El capitalismo Golpea Con un solo puño Está muy coordinado Muy organizado Muy bien planificado Y la lucha Aunque estamos En diversos movimientos Tiene que converger Porque yo creo que es importante Si no convergemos La fragmentación Y la división A la hora de luchar Nos perjudica Por tanto Es bueno colaborar En todos los movimientos Estar todos los movimientos En la medida que uno pueda Evidentemente Porque tenemos que romper Lo que es la fragmentación Uno está en el mundo ecológico Otro en el mundo sindical Otro en el mundo político En un LG Y hay que respetar Evidentemente Las diversas situaciones O ámbitos Pero a la hora de luchar Nos tenemos que unir Al final como persona Nos afecta todo Nos afecta la precariedad laboral Las pensiones La desigualdad Es que te desahucien Es decir A una persona No le afecta solamente Una situación Sino que se encuentra en todas Evidentemente Cuando uno está en paro O está en una situación De precariedad De eventualidad No tiene ingreso Y por ejemplo No puede pagar El alquiler O la hipoteca Con lo cual Se produce desahucio Si no puede dar de comer A sus hijos No puede dar estudios Con lo cual O se tiene que ir O dejar de estudiar Bueno y esas son las realidades Que se van dando Si uno no tiene una pensión Digna y justa Al final hay una Eutanasia social Que la gente mayor Está muriendo Antes de tiempo En España Una mala calidad de atención Sanitaria Y social Y eso es una realidad No hace falta desconectarlo De una máquina Se desconecta De las ayudas sociales De la dependencia Se le desconecta De una forma simbólica De hablar Y esa persona Evidentemente A tener menos atención Social y sanitaria Su cuerpo se debilita Antes de tiempo Y fallece Y luego también La malnutrición infantil Hace que Los chicos Las chicas No puedan rendir Igualmente En el colegio En el instituto Luego resulta que Si no obtienen Altas calificaciones No tienen acceso A becas Y al final Quienes más lo necesitan No pueden tener Un acceso A una educación En igualdad De condiciones Sí, bueno En España Los datos son muy alarmantes Hay un 25% De nutrición infantil Son datos oficiales De cuatro niños Niñas Hay un niño Y una niña Que pasa hambre De nutrición Aparte Hay mucha gente Que pasa Tiene una alimentación Mala Mala Cuando va Un médico Y dice Cuando tú le Haces un régimen A una persona Por su enfermedad Y dice Tiene que comer pescado Tiene que comer carne Y dice Yo eso no lo puedo comprar Evidentemente Y eso le percunte También la salud La sanidad La salud La educación Por tanto Bueno Encontramos gente Que se tiene que reducir Al mundo De la pobreza Y de la miseria Tú dices Lo de los máster ¿No? Un máster Que te puede contar 4.000, 5.000, 6.000 euros Pues hay familia Obrera Hay trabajador Que no se puede permitir No tiene dinero Para eso Así es Bueno Joaquín Pues Continuamos Con esta lucha Ya te veo Que estás más recuperado Ya has dejado la muleta A dos que voy Voy chocando con ellos Y voy más enderezado Pero que si no Ya te digo yo Que a ti No puede nadie Contigo Muchas gracias Joaquín Pues Joaquín Sánchez En este caso Portavoz de la plataforma De afectados por la hipoteca Que también Pues Al tratarse También de Bueno De un activista Que Que participa Comprende Y participa En diferentes luchas ¿No? Sabe que Que las personas Pues Están siendo afectadas Por diferentes Injusticias Y que todas ellas Son O tienen Una importancia Y que no se Y que no nos podemos descuidar De alguna de ellas ¿No? Sí Los sindicatos Porque estoy comentando Han perdido bastante credibilidad Bastante confianza Yo por una parte Considero Que esa Desconfianza Se ha debido Pues Por Casos De corrupción Que han habido Y que no han sabido Gestionar a tiempo Por Por descrédito Por parte De De colectivos Mediáticos Y políticos Con el fin De dividir A la clase Obrera Y también Por una falta De adaptación A los tiempos Actuales ¿No? Seguramente Me dejaré Más cosas O incluso Puede ser Que me equivoque En algunas De las que acabo De decir Sea como Fuere Sea como Fuere Sí que es Importante Que Los derechos Laborales Sigan Sigan siendo Sigan siendo Objetivo De gente Que luche Que luche Por ellos La lucha La lucha Sigan Cuesta Lo que Cueste La lucha Sigan Cueste Lo Que cueste La lucha Sigan Aquí, por lo que estáis comentando, dice, con estos dos sindicatos estamos perdidos. Entiendo que os referís a UGT y comisiones. Aquí estoy viendo también, bueno, hay gente del abuso. No veo, o todavía al menos, no he visto gente de CGT. Y bueno, y hay también más sindicatos. ¿Guste o no gusten los comentarios que podéis estar haciendo a los sindicatos? Sí deberían ser escuchados, sí deberían ser escuchados. Las personas y las organizaciones mejoramos gracias a la autocrítica. Gracias a escuchar a aquellos a los que no nos gusta lo que nos están diciendo. Sí, comenta José que son comentarios muy generalizados, que eso debe tener algún motivo. Sí, pero también muchas veces los comentarios generalizados son injustos. Vienen debido a que medios utilizaron argumentarios de diversos partidos políticos con tal de dividir a la gente. Sin embargo, también existe ese ingrediente de que tantas personas están de acuerdo en algo, pues buscar el patrón, el patrón común de esos comentarios. Y yo particularmente considero que los sindicatos sí que tienen que hacer más autocrítica de la que hacen. Más autocrítica de la que hacen. Eso no quita que sigan luchando, pero al mismo tiempo no quita que se les pueda decir lo que están haciendo y lo que podría hacer más. En defensa, por los derechos de nuestros compañeros jubilados, autobuses urbanos. No sé, a ver, bueno, yo de todo, tecilio o sea, a ver, comentadme, ¿qué es esto? Sí, pues que la empresa, la dirección de empresa de ETM, pues parte de la dirección de aquí de Murcia, le ha retirado la tarjeta a los jubilados de base de libre circulación, a los jubilados de la empresa. Pues a ver, quebrantando un artículo del convenio en el cual reconoce que a los jubilados de la empresa tienen que tener el pase de libre circulación y sus esposas. ¿Qué significa que ahora le obliga a pagar billete al subir al autobús cuando de toda la vida el jubilado ha tenido derecho a acceder libremente sin pagar? Y ahora, a partir de ahora, ha cambiado arbitraria y unilateralmente esa norma y obliga a los jubilados a pagar el billete. ¿Y eso de qué empresa? De transportes de Murcia, autobuses urbanos de aquí, del centro de Murcia. Eso es, para que la gente, porque a veces, hablando con las siglas, nos podemos perder... No, comúnmente le llaman a la gente los colorados. Los colorados, los de... Son los urbanos de Murcia. ¿Los C, por ejemplo? Sí, los C. ¿Los C, no? C1, C2, C3, C5, eso. Entonces, ahora lo que están vendiendo es como que eso, en lugar de ser un derecho, es un privilegio innecesario. Sí, él dice que no puede afrontar los costes cuando eso viene en el convenio. Es que no entendemos nada. Es que ha sido una decisión unilateral de gerente y tendrá que regular como sea. Es una de tantas injusticias de las que se vienen cometiendo desde que la nueva gerencia tomó cargo de su puesto. Otra de las cacicadas que se vienen haciendo aquí en la región, que es muy típico de esta zona sureña, donde impera ese espíritu tan caciquista y tan señorial, más propio de otros tiempos. ¿Y esta lucha para recuperar esto es de la USO? ¿Hay más sindicatos que estén...? ¿Los tres sindicatos? ¿Los tres sindicatos están unidos en esta lucha? Uso y UGT. Sí, los tres sindicatos que componen el comité de empresa que es Uso, Comisiones y ATRM. Muy bien. Pues entonces, la reivindicación, en una palabra, es que se recupere... Que se recupere el derecho a los jubilados a base libre de circulación y que nos respeten los derechos porque es que, como bien ha dicho mi compañero, últimamente este hombre no hace nada que atentar contra los derechos de los trabajadores de las puestas de Murcia. Muy bien. Venga, gracias. Gracias. Bueno, pues aquí estamos viendo... Las diferentes reivindicaciones que hay, independientemente de la cabecera principal, representando a las organizaciones, ¿no? Aquí tenemos también... Brindemos las pensiones por recortes cero. La organización de recortes cero. ¿Sí? ¿Qué? Para las pensiones. A ver. Coméntanos, ¿qué es lo que estáis reivindicando aquí el día de hoy? Hoy reivindicamos dos cosas. Una es la unidad de la clase trabajadora y de todas las organizaciones sindicales en ello. Y otra, el blindaje de las pensiones en la Constitución. Con una redistribución de la riqueza, porque sabemos que dinero hay. Lo que tiene que hacer es redistribuirse. En este caso, lo estáis reivindicando desde recortes cero. Desde recortes cero, sí. Muy bien. Recortes cero. Nosotros somos un movimiento social, político y cultural, ¿vale? Y en este primero de mayo, queremos reivindicar esas dos cuestiones. La redistribución de la riqueza y el blindaje constitucional de las pensiones. En la Constitución, nosotros sí. Muy bien. Pues que quede claro. Ahora vamos a mostrar la pancarta. En la Constitución, nosotros sí. Tenemos la solución. En las pensiones. Pues aquí, mostrando las diferentes organizaciones que se están reivindicando. Nos encontramos ahora en el Jardín del Máleco. No queremos. No nos da la gana. Pero una provincia de la humanidad. Bueno, es la segunda vez que una manifestación se acerca a mi casa. Cosa que se agradece también, ¿eh? Ya sabéis que casi todo lo que estamos mostrando es por la lucha contra el muro, por la lucha de poder circular libremente por Murcia. Y eso pilla justo al otro lado, al otro lado de mi barrio. No entiendo por qué todavía hay gente que no encuentra motivos para manifestarse con chizapata del tren por fuera de Alcantarilla. Aquí tenemos que no mande el FMI, la Troika, el IBEX 35, blindemos las pensiones y la Constitución. La UC. ...de la clase obrera, que viva la lucha de 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 la clase obrera, que viva la unidad del pueblo trabajador. Que no nos olvida. En este caso vamos a ver, ni reformas del FMI, ni recortes de Berlín, unidad sindical. Por parte de la UC. ya se nos van juntando aquí los diferentes colectivos se nos van juntando los trabajadores de Valeo después de 21 años que haremos justicia impresionante, el otro día me lo comentaba buenos días esta es una de las reivindicaciones históricas en Murcia si no la que más ¿cómo se encuentra ahora? sí, ahora mismo estamos en el punto de que estamos esperando sentencia después de más de 24 años contra la empresa Valeo que dejó en la calle a más de 150 trabajadores e hizo una venta fraudulenta de la empresa entonces tenemos un proceso penal y ahora mismo estamos a la espera de que se diste sentencia y que sea justicia respecto de estos trabajadores ¿se sabe cuánto tiempo más o menos hay que esperar? el tiempo aproximado van a ser unos 6 meses para que se diste la sentencia esperemos que los jueces también tengan conciencia del tiempo que se lleva en el proceso y que agilicen en lo posible la emisión de la sentencia ¿qué le pedirías a la gente de Murcia respecto a vuestra reivindicación? a la propia gente me refiero bueno, a la gente decirle que los empleados de Valeo entre ellos mi padre que falleció por causa de una enfermedad profesional pues que vean en estos trabajadores un ejemplo de reivindicación y de constancia y también de justicia porque lo han trabajado y verdaderamente merecen que se haga justicia y que haya una sentencia favorable hacia estos trabajadores ¿de qué manera se puede seguir vuestra lucha y apoyarla quiera siquiera? bueno, la manera es simplemente pues acudiendo a estas manifestaciones y apoyando a los trabajadores desde cualquier ámbito se puede apoyar ya simplemente queda esperar a que los jueces pues disten una sentencia justa realmente el apoyo o sea lo estamos recibiendo de todos los familiares y amigos de los trabajadores ¿tu nombre? Pedro Soto Pedro Soto bueno pues espero que espero que esta lucha siga porque a mí el otro día me lo dijeron he pasado mucho tiempo fuera de Murcia y yo ya la daba por acabada honestamente y me dijeron no, no, no si esta gente sigue aún luchando me quedé me quedé a cuadros me quedé a cuadros sí, bueno aquí tienen ustedes trabajadores que pueden poner de manifiesto más testimonio si quieren ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? la pregunta es que yo he pasado un tiempo fuera de Murcia muchos años y yo ya daba por solucionado este asunto y cuando vine aquí resulta que esta lucha continúa décadas después 23 años 23 años después sigue la lucha sigue una lucha de una querella por la vía penal que le pusimos a Valeo por ventas fraudulentas de la empresa era una forma de que una empresa intente eximirse de las indemnizaciones que legalmente le corresponden es decir haciendo una venta a una empresa sin solvencia sin recursos ninguno por lo que la primera empresa a Valeo intentaba no pagar las indemnizaciones pusimos una querella por lo penal no por lo social sino por lo penal porque entendimos que aquello era una estafa y bueno 23 años después ha salido el juicio teniendo en cuenta de que en el 2000 en el 2010 hubo una sentencia de la audiencia provincial diciendo que había prescrito la acción judicial que había prescrito hicimos un recurso de casación al tribunal supremo y lo ganamos dijo el tribunal supremo devolvió el expediente a la audiencia provincial diciendo que el juicio había que hacerlo el juicio había que hacerlo y en esa situación estamos el juicio se ha hecho y esperamos la sentencia muy bien ¿tu nombre? Joaquín Hernández de Valeo Joaquín muy amable gracias bueno pues ya veis que la gente en Murcia sigue luchando incluso después de 23 años más de dos décadas de lucha justicia para los empleados de Valeo esto se puede ver por internet si buscas este nombre en internet lo encuentras en Facebook en Youtube en todas partes estará el vídeo busca eso busca ¿sí? bueno hay que mostrar la realidad hemos partido de la cabecera principal donde estaban representadas las cúpulas de las organizaciones y luego pues conforme hemos ido avanzando en esta manifestación nos hemos encontrado con otras luchas y con la gente propiamente dicha parece ser que allí en el comienzo están leyendo algún manifiesto aún queda numerosa gente en frente al palacio Almudrí se está leyendo aquí en el malecón vamos 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 a avanzar parece interesante siempre ponernos junto a la gente aquí en este momento compartiendo esta cabecera de los empleados de Valeo que llevan dos décadas más de dos décadas de lucha de la región de Murcia sea la China de España ya está bien y ya tiene que producirse ese punto de inocencia su tratamiento integral de las vías ya estación provisional venían en coste cero comenta Pepe necesitamos en la línea en la que estamos trabajando que se reforme el sistema público de pensión que se reforme derogando la reforma laboral del año 2013 no queremos miserias no vamos a aceptar actitudes miserables como la que están provocando de intentar dividir a los que se constitucionalice el sistema público de pensiones que tengamos pensiones suficientes y adecuadamente revalorizadas necesitamos la derogación de esa reforma de pensiones del año 2013 y la necesitamos derogándola definitivamente ese pacto que ha hecho el partido nacionalista con el partido popular no nos sirve no llega ni de lejos a lo que necesita esta sociedad necesitamos esa derogación y necesitamos que lo que se acuerde se acuerde para toda la vida se constitucionalice porque tenemos unos jóvenes que si necesitan que se mantenga y se consolide ese sistema público de pensiones tenemos reciente la subida del 20% que hemos conseguido las organizaciones sindicales de incremento del salario mínimo interprofesional para los próximos tres años también tenemos reciente un acuerdo que hemos suscrito en materia de administración pública para que los empleados públicos también tengan un incremento salarial importante hasta el año 2020 pero no nos vamos a conformar lógicamente con ello pero eso si nos va a marcar el camino el camino que hemos emprendido para que en este país hayan pensiones mínimas y sueldos mínimos por lo menos de mil euros eso es absolutamente imprescindible en estos momentos también necesitamos recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en los años de crisis necesitamos que hayan más inversiones públicas sociales y productivas que cambien el modelo el sistema de funcionamiento de nuestro tejido empresarial y de nuestro tejido industrial hay que movilizar inversiones públicas y se los estamos exigiendo al gobierno y especialmente al gobierno de la región de Murcia porque estamos en una región donde el peso específico de la industria es basiquísimo y necesitamos tener lógicamente unas prestaciones sociales suficientes dignas y no que esas prestaciones se asocien más a la caridad que a la solidaridad y a la suficiencia del estado social que tenemos en definitiva lo que queremos lo que necesitamos es que la recuperación llegue a todos y no llegue solo a unos pocos como lo que está sucediendo en estos momentos voy a terminar pero no quiero olvidarme de esa vocación internacional que tiene el primero de mayo nosotros desde la Unión General de Trabajadores mostramos nuestro apoyo nuestra solidaridad con el conjunto de personas de trabajadores de trabajadoras niños incluidos que están siendo sobreexplotados o están trabajando en convenciones de miseria también echamos una vista atrás a esos sindicalistas a esa gente que forma parte de las organizaciones de trabajadores que están viendo limitada su libertad o incluso su integridad física por la función que están desempeñando con los refugiantes y con los inmigrantes que se afinan o se están jugando la vida en nuestra frontera buscando una vida mejor y en general lógicamente con todas aquellas personas que sufren discriminación en sus puestos de trabajo por su razón por su ideología por sus ideas por su orientación sensual etcétera nosotros queremos que este primero de mayo sirva también para reivindicar todo lo que el movimiento obrero unido ha conseguido hasta este momento y lógicamente queremos transmitir esfuerzos ilusiones y esfuerzos renovados para salir de esta situación para recuperar el conjunto de los derechos perdidos y para que nos empoderemos socialmente para defendernos en contra de esos intereses tan profundos intereses financieros e intereses empresariales podemos hacerlo porque lo hemos hecho y lo vamos a hacer con toda seguridad viva el primero de mayo y viva la clase trabajadora hasta ahí la intervención de Antonio Jiménez de UGT a continuación interviene el secretario general de comisiones obreras Santiago Navarro y ahora Santiago Navarro de comisiones obreras compañeras y compañeros había escrito el discurso de esta mañana de esta tarde pero he pensado que es mejor hablar de los sentimientos que tengo ahora mismo viendo como este paseo este jardín del malecón está lleno de gente esta mañana nos preguntaban la prensa que decíamos por qué hacíamos comisiones obreras este primero de mayo como lo celebrábamos decimos que es tiempo de ganar en nuestro lema y efectivamente es tiempo de ganar después de cuatro años de recuperación económica que no ha llegado a los bolsillos de la familia de la región de Murcia es tiempo de luchar también de recuperar palabras que efectivamente nos lleven a recuperar lo que hemos perdido durante esta década diez años de crisis que hemos pagado los trabajadores y las trabajadoras de este país y de esta región es tiempo de ganar en igualdad de género es tiempo de ganar en derechos y es tiempo de ganar en empleo de calidad es tiempo de ganar también en recuperar en no tener accidentes me viene a la mente ahora mismo uno de cada doce murcianos ha tenido un accidente en su empresa es un disparate llevamos seis años consecutivos de crecimiento de accidentes llevamos seis años y diez años de pérdida de poder adquisitivo dependiendo del convenio colectivo hemos perdido entre un siete y un quince por ciento de poder adquisitivo a eso eso es lo que me viene a la mente hoy me viene a la mente que tenemos que luchar los sindicatos la sociedad civil tiene que moverse y hoy es el primer día en el que habéis empezado a moverse o hemos empezado a movernos las pensiones estamos trabajando y luchando por unas pensiones dignas unas pensiones que pretenden reducirnos no a los pensionistas actuales pretenden reducirnos a los pensionistas futuros a los jóvenes que le dicen continuamente que no van a tener pensiones en el futuro pues yo digo que es radicalmente mentira es falso que los jóvenes no vayan a tener pensiones en el futuro muy al contrario y además es hoy ahora cuando se está decidiendo qué tipo de pensiones vamos a tener los trabajadores y las trabajadoras en esta región y en este país estamos defendiendo un sistema público de pensiones solidario que es el que tenemos en la actualidad y que es el que ha pretendido el gobierno de la nación el partido popular ha pretendido cambiar en esta fecha y está con una reforma de pensiones de 2013 pretendiendo engañarnos con un factor de sostenibilidad engañoso y mentiroso es un factor de sostenibilidad pero es mentira es un factor de reducción de las pensiones futuras y por eso hacemos un llamamiento a toda la sociedad a toda la sociedad murciana a perder el miedo lo ha dicho Antonio antes no tenemos miedo a la ley Mordaza pero es que tenemos que perder el miedo a la administración a esa administración que intenta callarnos a los sindicatos de clase a esa administración que intenta callar a los trabajadores que intenta mantener una reforma laboral dañina que nos ha venido haciendo daño a lo largo de los últimos diez años decíamos veía una pancarta que decía queremos salario de mil euros los que llevan más tiempo viniendo al primero de mayo podemos recordar que hace diez años estábamos diciendo que queríamos dejar de ser mil euristas y hoy apostamos por ser mil euristas eso es lo que hemos perdido y eso es lo que tenemos que ganar y lo vamos a ganar luchando como ha hecho siempre la clase trabajadora de este país y de esta región quiero dar un saludo a los compañeros de las vías a esos que están enseñándonos a todos a luchar que nos están marcando el camino para conseguir las cosas a esos gracias porque también le hemos visto aquí y a los compañeros de las terceras marchas por la precariedad y por el paro y por el soterramiento esos compañeros que han andado desde Lorca hasta aquí esos también son los que nos están enseñando a luchar en este tiempo en el que tenemos que ganar que tenemos que recuperar también quiero hablar del empleo el empleo de esta región el 70% de los contratos que se hacen en esta región son contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos el 75% del empleo indefinido que se crea a tiempo parcial y temporal es tiene cara de mujer es femenino eso hay que cambiarlo el empleo de esta región es temporal en el 36% 10 puntos por encima de la media nacional de eso quiero yo hablaros de esa situación que estamos viviendo y quiero que empecemos a pensar en ser proactivos que tenemos que luchar en la empresa tenemos que luchar en los sectores tenemos que defender nuestro convenio colectivo que es donde los trabajadores podemos legislar la negociación colectiva el gobierno del partido popular ha pretendido acabar con ella y ahora nos toca a nosotros defender esa negociación colectiva hablamos a menudo de que queremos reformar que se derogue la reforma de las pensiones que se derogue la reforma laboral pues yo voy a decir quien va a derogar esas reformas laborales y de pensiones vosotras y vosotros nosotras y nosotros con nuestra lucha diaria así lo vamos a derogar negociando convenios con incrementos por encima del 3% si la economía crece por encima del 3% los salarios tienen que crecer por encima del 3% ¿sabéis quién ha creado más empleo en esta región? los trabajadores y las trabajadoras en su negociación colectiva no podemos esperar a que venga la inspección a resolvernos el problema ni la administración de turno lo vamos a resolver nosotros y para terminar quiero mostrar mi desacuerdo y mi rechazo con la última sentencia en Navarra con las personas por llamarles así de la manada que violaron a una compañera y quiero decir que no es abuso es violación no es abuso es violación ¡viva los trabajadores! a continuación os presento al secretario general de la Unión Sindical Obrera Pepe Saez hasta aquí las palabras del secretario general de la Unión Sindical Obrera y ahora Pepe Saez por parte de la Uso también va a dar una palabra bienvenidos compañeras y compañeras al primero de mayo hoy al igual que año tras año nos encontramos de nuevo para evocar para celebrar nuestro primero de mayo no hacerlo sería degradar este día para convertirlo en un ocio estéril no hacerlo sería traicionar a tantos y tantas que lucharon por la dignidad y la vida de los más humildes es nuestra responsabilidad la del sindicalismo de clase y solidario es nuestra responsabilidad el transmitir a las generaciones de hoy lo que significó y debe volver a significar el primero de mayo porque hoy más que nunca cuando el proceso de regresión histórica es evidente evidente y alarmante cuando el capitalismo de hoy el neoliberalismo tiene una fisonomía moral y social propias del siglo XIX cuando el trabajo la justicia la solidaridad la democracia amenazan ruina si los dejamos hacer si los dejamos articular con el beneplácito de los gobiernos de turno que se han convertido en marionetas de los lobbies que imponen y dictan las directrices de la política económica y compañeros no es una falacia ya llevamos diez años de crisis económica padeciendo políticas que han generado una enorme desigualdad social una pobreza que no deja de incrementarse que ha situado a nuestro país en el ranking de la Unión Europea con mayor desigualdad diez años de crisis económica cuya factura la estamos pagando exclusivamente la ciudadanía gente sin empleo desprotegida precarización del trabajo descenso de salarios y pensiones es lo que se está fraguando esa es nuestra deuda pendiente mientras tanto se siguen sin acometer las medidas urgentes más necesarias una profunda reforma fiscal basada en un equilibrio social y con una apuesta real por políticas de igualdad una apuesta por un nuevo modelo productivo con una nueva política industrial integral con un plan estratégico para la energía la persecución decidida del fraude y el fin de los paraísos fiscales eso es lo que tienen que acometer y no están acometiendo pero no parece ser que no le interesa no le interesa le interesa seguir esos dictados garantizar sus puertas giratorias sus puestos en los consejos de administración y es por eso por ello y frente a ello que nosotros los trabajadores y trabajadoras sí que queremos un cambio exigimos revertir la reforma laboral que ha reducido los derechos de los trabajadores y trabajadoras debilitando con ello la negociación colectiva recortando nuestros derechos que tantos años no ha costado no ha costado tener exigimos una nueva legislación en materia de empleo frente a la actual que está haciendo crónica la temporalidad y la parcialidad instruando la figura del trabajador pobre más del 13% de personas con empleo perciben una renta inferior al umbral de la pobreza esa es la situación a la que nos han llevado mientras vemos como se incrementan los beneficios empresariales y se reduce el peso de los salarios respecto al PID hoy en día representan solo un 47% el menor nivel desde hace desde el año 1989 todavía tienen más productividad pero no es solo eso estamos sufriendo mayores represiones las mayores represiones que se han producido están aprovechando esta crisis esta crisis para combatir el propio sindicalismo que estamos haciendo tenemos infinidad de compañeros represaliados en las empresas antes decía que están volviendo al siglo XIX pero lo están haciendo tenemos diversos compañeros que por exigir sus derechos reclamar contractos que no estén en fraude están siendo perseguidos despedidos y expulsados sí compañeros y compañeras es la deuda que queremos hacer protagonista este primero de mayo los salarios las prestaciones sociales y las pensiones porque no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo no podemos seguir perdiendo poder de compra y vamos a ir a por lo que nos deben unos salarios dignos empleo de calidad blindaje de nuestras pensiones en la constitución la mejora integral de las condiciones de vida y de trabajo tal y como decía al principio es nuestra responsabilidad transmitir nuestros sueños y nuestros objetivos irrenunciables para cuantos nos reclamamos hijos de la clase trabajadora sí compañeros y compañeras nuestros sueños y objetivos y no estamos solos hoy al igual que nosotros trabajadoras y trabajadoras de todo el mundo soñamos y exigimos una centralidad y la supremacía del trabajo humano respecto al capital y la tecnología un sistema económico y social justo y útil para la gente donde el Estado y la economía social y solidaria jueguen un papel determinante frente a la iniciativa privada de capitalistas por un sindicalismo unido que luche por la recomposición y organización de la clase trabajadora compañeros y compañeras viva el primero de mayo viva la clase trabajadora y para finalizar las intervenciones le voy a dar la palabra al amigo y al compañero a Joaquín Sánchez el cura tras PPSAE de la USO va a hablar Joaquín Sánchez portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca en Murcia gracias a todos y a todas y recogiendo el sentido de aquí quiero decir la primera frase que se está repitiendo todos los días yo si te creo hermana yo si te creo compañera yo si te creo amiga mira el primero de mayo nos puede ayudar a todos y a todas a tomar conciencia de que hemos llevado un proceso de años de concentración de la riqueza y hay gente que se ha enriquecido la clase empresarial las élites sociales las élites financieras y bancarias y como se han enriquecido robando los sueldos de los trabajadores y trabajadoras y sus condiciones laborales eso está claro de aquí y de allí por tanto si un trabajador tenía que tener un sueldo de 1200 y se han rebajado 800 le ha robado 400 euros por tanto estamos ahora mismo en una situación que tenemos que recuperar los derechos y como se recuperan los derechos luchando es que no hay otro camino es que no hay otro camino ellos saben lo que queremos ellos saben que queremos un trabajo digno estable y seguro ellos saben que queremos pensiones dignas y justas y que es un salario justo y una pensión digna aquello que te permite vivir dignamente que puedas llegar al final de mes tranquilo o tranquila que no llegas al final de mes a mitad de mes y no tengas que parar de comer a tus hijos que no puedas dar una carrera a tus hijos lo que hemos dicho esos son trabajadores ya pobres estilo americano o chino por tanto nosotros no tenemos otro camino y es la lucha ¿cómo responde el sistema neoliberal y capitalista? con la represión y con las condiciones que nos impiden luchar me decía otro día un amigo que es trabajador que tiene trabajo eventual y precario y dice Joaquín es que es muy difícil yo con un trabajo precario ¿cómo quiere que luche? si es que me echan de la empresa si es que tengo la espalda destrozada y no puedo pedir la baja porque me van a despedir eso está ocurriendo eso está ocurriendo en muchos lugares por tanto nosotros tenemos que seguir luchando yo le decía otro día a los sindicalistas algo muy importante tenemos que recuperar la autoestima sindical el orgullo sindical tenemos que recuperarlo es que hace falta para la clase trabajadora no podemos ir con la cabeza agachada con miedo no tenemos que ir con la cara alta con la cara alta defender salarios justos y presiones dignas pues nada solamente pues invitaros a seguir luchando seguir luchando yo por ejemplo si tengo miedo de aquí no tenemos miedo yo sí ¿cómo que tienes miedo? hombre está la ley de Mordaza está la reforma del código penal claro que tengo miedo ahora que miedo no nos impida luchar eso sí porque sigamos luchando y tomando las calles con fuerza con valentía con coraje con inteligencia con ternura y decirles que estamos dispuestos a lograr una sociedad justa y humana a pesar que ellos no quieren y lo van a impedir por todas las formas pero nosotros lo vamos a conquistar y lo vamos a lograr tenemos esperanza y que sea una indignación comprometida y esperanzadora adelante compañeros y compañeras muchas gracias por venir la lucha es de todos viva la clase trabajadora viva el primero de mayo ¡Gracias! 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 muchas veces con trabajo, con ayuda a la familia, es decir, que no es fácil tampoco sacarse unos estudios complicados que tienen un alto coste, compatibilizando al mismo tiempo con la vida personal y la vida laboral. Y fíjate también en la poca inversión en I más D, España neta más inversión en I más D y ese tipo de servicios, o si no todos los que han estudiado ciencias se van al final a otros países. Y eso, indudablemente, lo que está haciendo es debilitar el país y hacerlo más dependiente de otros países. Sí, y luego mucha gente dice que Estados Unidos lo inventa todo, y hay cosas que la gente cree por cultura popular que se han inventado Estados Unidos, pero en realidad muchas son de gente que ha tenido que huir de sus países, escapando de pobreza o de hambre o de falta de trabajo para poder tener un futuro allí, un futuro decente. Cierto, eso muchas veces se desconoce que personas refugiadas o inmigrantes que han ido a otros países, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, son los que luego han generado el progreso del que estamos disfrutando y del que no somos conscientes de quiénes fueron quienes lo crearon. Cuanto más sube en Europa, más derechos hay y más inversión y demás. Fíjate, por ejemplo, en Noruega o todos esos países, o Suiza, tienen un montón de inversiones en servicios sociales y en investigación. Con razones tan altos, socialmente. Pues aquí nos quedará luchar, la gente, para que no nos pisoten más y para poder recuperar lo que antes había, que antes había un sueldo, como comentaban algunos secretarios generales de los sindicatos, que decían que hace años no se quería ser miliorista y ahora se lucha por ser miliorista. Es tremendo. Y sí, también se han perdido ayudas para conseguir viviendas, que ahora es una vergüenza que muchas viviendas estén a precios que son de ensueño para alguna gente. Simplemente, por ejemplo, 110.000 euros un piso de nada, cuando antes estaban más baratos y había ayudas. Así es. Recuérdanos tu nombre. Juan Melanés. Juan. Pues ahí tenemos a Juan hablando, como otras veces, de manera bastante sensata. Y sabe que aquí pues tiene su micrófono. Y nos comentaba, nos comentaba de algunas pegatinas. Vamos a verlas. Vamos a verlas. No más mentiras, señor Ballesta. Aquí en el Jardín del Malecón. Junto a la pegatina PAN, Trabajo, Techo, Marcha de la Dignidad, Región de Murcia. Tal vez esta no dure tanto, porque es papel. Pero estas son las flechas especiales que no se despegan tan fácilmente. Y si le intenta quitar, se empieza a deshacer. A deshacer. Pues no más mentiras, señor Ballesta. Ahí va a permanecer un tiempo. Aunque le rasque, no va a romper entera, sino que se rompe un trocito. Y es que es imposible quitarla. Fácilmente. Bueno, pues vamos a desconectar. Luego nos veremos en las vías, como todos los días. Todos los días en las vías, Juan. Esto es una cosa ya. Sí, mira. Bueno, adiós. Venga, Juan, gracias. Nos pedimos. Hasta luego. Mira, vamos a ver. ¿Puedes hacer una foto aquí? Que tienes todos los... ¿Lo ves? Sí. O te dejo un papelillo. Sí, sea. Ah, mejor. Vale. Busca mi nombre. Está en los vídeos. Se publican en directo en Periscope. Pero luego están también en YouTube y en Facebook. Vale. Vale. Y todos lo sabéis, sobre todo, también por Twitter. Sí, UGT. Por Twitter. Agregamos para que... Vale, pues... Para que haya el día. Pues nada, vale. A veces también he estado en alguna de las reivindicaciones del 112, por ejemplo. Sí, sí. Al día de hoy, por cierto, ¿cómo está la reivindicación? ¿Sabes cómo va el asunto? Pues sé que están de movilizaciones. Vino Pepe Álvarez, nuestro secretario general nacional. Y visitamos el 112. Pero... Hola, Daniel. ¿Cómo podemos invertir? Bueno, pues... No, no pasa nada. Aquí estamos con la gente que se nos está acercando para poder luego ver estas retransmisiones. Porque al final somos la gente la que acercamos la realidad a la gente. La gente para la gente. La gente para la gente. Y bueno... Y bueno... Momentos de despedida. ¿Pon el gorro, por favor? ¿Dime? ¿Pon el gorro? Yo no tengo gorras, pero no sé si ella te puede facilitar alguna. ¿Pon el gorro? Sí. Bueno, pues... Yo no te sé contar de si ella porque no lo llevo, pero cualquiera de los dirigentes que han hablado, si te podrán decir. Yo lo preguntaré un poco también para hacer un seguimiento de todas estas protestas. Muy bien. Bueno, aquí la gente va saludando y nosotros nos vamos a despedir ya porque esto... Esta tarde nos toca maratón. Es una tablet. ¿Eh? Es una tablet. Sí. Y la copla... El teléfono lo llevo adentro por si falla esto. Llevo... Y la cámara también. Llevo... Qué chula. Cuatro dispositivos. O sea, le pone el objetivo. Con esto va acercando y alejando, ¿no? Sí. Sí. O sea, lo lleva ahí todo conectado. Claro, y aquí hay gente comentario. O sea, ¿por qué, dice Mayor Arti, a qué te refieres? Claro, ya más estamos... Ah, no, esta tarde, las vías, las vías, todos los días, todos los días nos vemos en las vías. Eso ya es... 232 días seguidos. Esta noche. 232. Sí. Estamos en directo, entonces la gente va haciendo comentarios, por eso... En este caso es Periscope. Es Periscope. Pero también se emite en directo en YouTube y a veces también en Facebook. También hacemos directos. Hay momentos en los que lo hacemos los tres a la vez, ¿eh? Mira, ahí tiene. Busca Cecil Ocea. Ah, guay. Busca Cecil Ocea. Vale. Nuria, ya nos vamos a ir despidiendo. Que esto es... Muchos días, muchas horas. Pero la gente, tenemos que mostrar la realidad a la gente. Sin intermediario de ninguna clase. Cero. La realidad en crudo para que cada cual se la cocine como quiera. Nada de cocinarle la realidad a las personas. ¿Qué te parece? Pues así tiene que ser. Para lo bueno y para lo malo. Damos los ingredientes y que luego cada cual cocine su plato. Y con mi hermano. A todas partes vamos. Muy bien. Yo la voy a ayudar. Pues sí. Bueno. Eso me interesa. ¿Cómo haces tres simultáneos? Con mucho cansancio, José. Pero. Había mucha gente, sí. Había bastante gente. Menos de la que debería haber. Voy a llorarte, pero sí. Jesús Hico está aquí. A ver, hago tres simultáneos, pues con dos o con tres dispositivos. Pongo un dispositivo junto al otro, varios micrófonos y de esa manera se emiten varios a la vez. A ver, hay una manera más adecuada, ¿eh? Hay varias maneras más adecuadas. Hay servicios de pago que te permiten simultanear los varios servicios a la vez, ¿eh? Tú te suscribes a estos servicios, pagas una cuota mensual y puedes retransmitir al mismo tiempo en Facebook, en YouTube y en Periscope. Yo estos servicios aún no los he probado. Los probaré. Eso que no te quepa duda. Lo que sucede es que particularmente lo veo más útil cuando se está retransmitiendo algo desde un estudio, desde una casa, desde un lugar fijo, ¿no? Desde un lugar móvil te pueden surgir muchos imprevistos y hay que ser capaz de poderlo solventar en un tiempo rápido. Entonces, el poder disponer de diferentes dispositivos, diferentes conexiones a Internet y de esa forma cambiar y solucionar un fallo, pues me parece más efectivo, ¿no? Y al cabo, las personas que están viendo una retransmisión lo que quieren es verla, indistintamente de cómo se retransmita, del esfuerzo que hagas, ¿no? Entonces, hay veces que sí, que el esfuerzo que se hace es mucho mayor, es un esfuerzo que no se ve, pero precisamente la labor es esa. Esforzarnos para que el esfuerzo que hace luego cada persona, estando ahí detrás, viendo y escuchando esto, no se vea dificultado por otro esfuerzo extra, ¿no? Aquí cada cual tiene que asumir parte del esfuerzo. Entonces, aquí, pues, ese esfuerzo es procurar que haya una buena calidad de audio, que la imagen sea lo mejor posible, la iluminación, que se retransmita por un lugar o por otro, ya hayan problemas técnicos o problemas imprevistos o censura, como ha habido. Y luego, pues, también tener otros medios, Comenta Assisting Lab, hay otra opción que ahora mismo no recuerdo el nombre, sé de dos servicios más que en este momento no recuerdo el nombre, los tengo en casa para probarlos en algún momento, ¿eh? Sobre todo para retransmisiones en fijo, cuando estoy quieto. Restream, correcto, esa es una, esa es una, sí. Restream. Que sea, pues, para retransmitir con OBS, pues, va bastante bien, lo comentan algunas personas. Bueno, aquí estamos entrando en aspectos técnicos, estamos en un momento ya familiar, y puesto que estamos en un momento familiar... ¿Qué es, Jesús? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Estás bien? Mañana ya clase, ¿eh? Sí, ya, las fiestas ya se han acabado. No, no está, hasta noche a las 10. Ya. ¿Dónde nos vemos todos los días? Ya. ¿Dónde? Ya. ¿Dónde nos vemos todos los días? Ya. Ahí estamos. Todos los días nos vemos en las vías, todos los días. Y bueno, hoy más tranquilito porque estamos aquí al lado de casa, es un jardín que está cerquita de casa, eso también ayuda, eso también consuela un poquito. Y bueno, y hablando de temas técnicos con José, me podéis preguntar siempre que queráis, con este resistente, José. Sí, 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 todos los días la pilla, José. Y mi hermano lo tiene claro, sí lo tiene claro. Cuando ya es por la tarde, y más antes, que oscurecía más temprano, ya se ponía vías, vías. Digo, Jesús, espérate que todavía es temprano, aunque sea de noche, ahora ya pues como es de día, pues le da tiempo a descansar o a darse un paseo, porque quieto nunca está. Él nunca está quieto, siempre está haciendo algo, muy activo, eso la verdad que le admiro mucho porque siempre está muy activo. Y cuando está más quieto, como es como momento ahora, paciencia que tiene conmigo, ¿eh? Mucha paciencia. ¿Eh? Sí, mucha paciencia, sí. Bueno, gente, nos vemos esta noche en las vías. Aquí hemos estado retransmitiendo no la parte de la marcha desde las vías hasta el centro de Murcia, correspondiente al último tramo de la marcha de la dignidad, de las terceras marchas en contra de la precariedad y contra el paro. Eso no lo llegamos a retransmitir, pero existió, ¿eh? Que no lo hayamos mostrado, no significa que no haya existido, existió. Bueno, hay el colectivo No Más Precariedad y Marcha de la Dignidad en Murcia, que decidieron que terminase las marchas ayer en las vías, en la plaza de Sotornamiento. Mencionaban que aquí hay mejor lugar para finalizar una marcha de la dignidad que en esa plaza. Y hoy, también, como un gesto simbólico, pues, hasta luego, como un gesto simbólico, el enlazar las marchas contra la precariedad y contra el paro y a favor de la dignidad, con esta manifestación, con esta celebración del primero de mayo, que cada año tiene lugar en todas las ciudades, muchas ciudades de España, y en este caso, en Murcia. Pues, nos despedimos y nos vemos esta tarde en las vías. Todos los días nos vemos en las vías. Comparte que Murcia no se parte. Y esto de hoy, pues, importante que se vea que la gente, de una manera u otra, más organizada, menos organizada, nos guste a más, nos guste a menos, pero la gente sigue luchando, la gente sigue luchando y Murcia se mueve. Murcia se mueve. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!